Con respecto al turismo hay como una especie de definición, una idea de lo que uno tiene que es el turismo de áreas protegidas. Es un turismo ambientalmente responsable que tiene como objetivo apreciar, disfrutar, conocer los valores naturales y culturales de un área de protegida. Se caracteriza por ser de bajo impacto y que tiene un involucramiento con la comunidad local en tanto que son los prestadores y oferentes de los servicios y productos turísticos de la zona. ¿Es atractivo? ¿Ha crecido la atracción hacia los turistas por esas zonas? Sí, actualmente el número de visitantes de las áreas protegidas es importante, en particular en algunas de ellas. Esto genera oportunidades para sensibilización y educación ambiental desde el punto de vista del SNAP. También genera oportunidades importantes para el desarrollo local, genera empleo, puestos de trabajo, ingresos complementarios y a veces únicos para algunos emprendimientos locales. Y también genera desafíos importantes de gestión. Algunos de ellos están vinculados, por ejemplo, no al número anual de visitantes, pero sí a su concentración. La zona del este ahora es típica en ese sentido. O sea, el 2 de enero reciente en el Parque Nacional Cabo Poloño ingresaron 2.000 personas, por ejemplo. Eso es un desafío de gestión para una área de protegida relevante. ¿Cuáles son otras que se destacan en esta época? Y paisaje protegido de Laguna de Rocha, Cerro Verde, y en otras épocas del año, Quebrada de los Cuervos, básicamente en Semana de Turismo recibe casi 5.000 personas.